¿Qué es lo que se ha firmado en el Ministerio de la Función Pública? Y todavía no hemos cobrado siquiera la subida salarial correspondiente a este año, firmada anteriormente y también que está en el Real Decreto que firmamos con el anterior gobierno del Partido Popular. Por eso estamos aquí protestando para que estos acuerdos se cumplan. Estamos hartos ya de esperar, esperar, esperar y la incertidumbre en la política y en los gobiernos nos afecte a todos los trabajadores y sobre todo a los del sector público. Gracias por ver el video.